En esta segunda parte de la sesión encabezada por Valladolía por Ecológico, con otro par de miradas que enlazan también con la sesión que tenemos en el área más de carácter territorial y humanista. A continuación va a intervenir Eugenio Barájer, profesor de geografía de aquí de la Universidad de Valladolid. Su carrera investigadora y docente, creo que está vinculada más al medio rural que al urbano, pero en esta interfaz de que es el alimento o esta Conextor, que es el alimento entre lo rural y lo urbano, nos parece que puede ser una aportación interesante y también interesante por su trabajo, por sus estudios alrededor de lo agrario en el entorno de Valladolid, con algunos artículos que han mencionado antes bastante interesantes sobre la evolución de la agricultura en el alfoz y su decaimiento ante el florecimiento de la agricultura. Pues Eugenio, ¿por qué quieras? Muchas gracias. Santiago, buenos días. Por supuesto, por venir más allá del título de cortesía, de verdad agradecer a la fundación entre tantos y al Instituto de Eugenistica de la Universidad de Valladolid por esta invitación, por esta mala invitación a estar a compartir estas jornadas con todos nosotros, donde, como ya he hablado con el comentario, lo que se trata es de aprender, aportar en lo que se pueda aportar, pero básicamente aprender. Yo voy a hablar de, como está dejado en el iniciado de alimentación y territorio, cuando he abordado estas cuestiones lo he hecho por lo común desde el ámbito de la geografía rural, incluso en que ahora, como lo más que claro, en Santiago, y, pues como tal, he estado atento siempre a estas cuestiones que conciernen al medio rural. Bueno, pues tiene un sentido, un sentido que posiblemente hay que entroncarlo precisamente con esa esparra, con esa tomada, una conferencia inaugural que dio Joan López, el antiguo director del observatorio del paisaje en Cataluña. Bueno, pues ese colega ha hablado de esa cuestión, bueno, pues el que tiene una, presentó una cuestión bien estimulante y bien interesante, ¿no? Desde que estamos asistiendo a un reencuentro con el lugar, a través de nuevas imaginativas fórmulas, o resultado de un cambio de paradigma, liderado por una sociedad civil que entiende de la educación política de otra manera, una sociedad civil que no tiene ningún problema en reconocer la importancia que tiene que vincular las emociones a los lugares, a los paisajes, en general, a la gestión del espacio público. Es decir, nos estaba indicando que efectivamente el camino de lo rural se tiende a encontrar con el camino de lo rural o necesidad. Se hablaba de un cambio de paradigma y se hablaba de nuevas pluralidades donde subgen temas que evidentemente se vienen trabajando en los últimos años, ¿no? Como es las grandes diferencias que existen entre unos paisajes, perdón, entre unos espacios rurales y otros, la idea de la multiculturalidad de estos espacios, la participación ciudadana, la gobernanza, etcétera, etcétera, y también, como no, se nos planteaba evidentemente como un tema central y no menor esa interacción urbana rural, que por otro lado ya estaba planteada en documentos de tanto trascendencia como es, como es, para que se ha dado una estrategia territorial europea. Estamos hablando de una superación progresiva de una dicotomía muy marcada entre el campo y la ciudad. Una separación funcional, una separación social, una separación también de sanidad. Lógicamente, no digo nada nuevo con todo esto, estamos asistiendo ya desde hace años, es evidentemente a un encuentro que viene marcado, por un lado, por el avance de la ciudad hacia el campo. Es evidente, lo ha hecho, lo hace físicamente, particularmente cuando hemos asistido a esa explosión de lo urbano que es llena de producciones inmobiliarias, de instalaciones de ocio, de infraestructuras, en fin, actividades tradicionalmente más inoculadas a lo urbano que ahora parecen diseminadas por los ámbitos urbanos. También es muy importante constatar, precisamente, una penetración de lo urbano en un sentido muy amplio, no solamente físico, en el medio rural, a través de fenómenos como los nuevos pobladores, más allá de esos corrientes contraculturales, de inerubales, etc., etc., hablamos también de valores, estilos de vida, de humanos, provenientes urbanos que se van realmente generalizando. Antes, la esposa carpintero nos hablaba del patrón de consumo alimentario, no había grandes diferencias, y, efectivamente, a esas. Todo ello, efectivamente, nos lleva a una consideración general, acumulada ya hace tiempo de la muerte del campesinado, y la emergencia de una nueva cultura urbana que se extiende como paradigma de esa nueva urbanidad. Los patrones culturales con los que nos hemos ido acercando, o con los que hemos ido viendo, esas relaciones cambian, y, de hecho, quizás sea significativo hacer referencia muy elemental, por ejemplo, a cómo se veía lo rural desde lo urbano a través del cine, de nuestro cine, sino de esa película, si la recordáis, pero el gran rey, el drama de lo rural, en fin, de cómo se pueden esos valores, el tratamiento, etc., etc., cómo evoluciona ya en los años 50 y el esconde, nos marca efectivamente un límite muy nítido entre los patrones y la realidad urbana y la realidad rural, como mundos enfrentados hostiles, abiertamente, en el campo, en el periodo de, especialmente, de inundación y de descomposición, ya, de las estructuras rurales, ¿no? En los años 60 nos acercan a otra forma de ver lo rural, ¿no?, el estereotipo de buen paleto, ¿no?, con sus valores, ¿no?, cómo llega, cómo efectivamente se encuentra con la ciudad de otra perspectiva. En los años 90, pues, efectivamente, con una perspectiva también de los problemas rurales, ya, de un espíritu más comprensivo, el sitio de desesencialismo, por ejemplo, que vuelve a otras películas, cuando el cielo de la vida, o, bueno, pues, como fueron las últimas, ¿no?, pues, efectivamente, el olímpico ya nos marca también una mirada muy diferente de lo urbano hacia lo urbano, ¿no? En definitiva, es la operación de la dicotomía entre el campo y el ciudad, que también, también aparece, si nos suele dar, y aquí se ha formulado, ¿no?, la presencia de lo urbano y no solamente a través de los flujos migratorios convencionales, es que cada vez hay más agricultores, y no solamente al título, perdón, adictivo-partial, sino al título principal, que residen y participan de la vida urbana, y que periódicamente o bien diariamente se desplazan en el medio rural a realizar sus tareas periódicas, o también, por supuesto, esos fenómenos de la cultura urbana, donde, efectivamente, una actividad genuinamente agraria, por el perdón rural, se nos coloca también en los ámbitos urbanos. En definitiva, son esas ideas de la nueva ruralidad que, efectivamente, nos hacen alentar el campo, o también la ciudad, no como antagónicos, sino como, evidentemente, realidades que han de ser contempladas desde la perspectiva de la fundamentalidad. Pero esas relaciones, campo-ciudad, yo creo que tienen, con todas las realidades, tienen una dimensión espacial muy definida y, sobre todo, tienen un espacio, un espacio esencialmente sugerente para su consideración. Es el espacio periódico urbano. Es decir, es el lugar donde el campo y la ciudad se encuentran. Es el espacio donde se encuentra el índice, pero también la identidad de las ciudades que se forman aparte. Es el lugar también que sirve de conexión de espacios abiertos y de separadores entre diferentes espacios urbanitarios. Son referencias tomadas todas ellas, cosas serias, de la Carta de Agricultura Cali Urbana. Es decir, realmente, ya hay un reconocimiento de ese encuentro y de la consideración de esa realidad. Unos escenarios, un escenario periódico urbano que, evidentemente, ha vivido, como no podía ser de otra manera, pues, efectivamente, los problemas de consumo de suelo, la especulación, el abandono, la fragmentación, la viatidad de valores patrimoniales, el territorio ambiental, todo ello, evidentemente, por los procesos urbanos que, evidentemente, comentábamos, la ciudad va avanzando y, efectivamente, está generando conciencia de la Carta y una notable, en un lugar en el territorio, de un espacio productivo que, efectivamente, está ahí, que ha estado y que ha generado una identidad. Precisamente, por esta razón, también hay que entender estos espacios como unos espacios de oportunidad, porque, por un lado, convergen, efectivamente, o, digamos, convergen, por un lado, la necesidad cada vez más evidente y creo que de ellos para hablar, a hablar de estar concretamente, la necesidad de corregir esas situaciones de la graduación y revertir, si es posible, como los procesos que las han generado, al tiempo que estamos reivindicando, y este es el foro, precisamente, un tipo de alimentación saludable y de proximidad que necesita un espacio productivo. Para decir que ahí hay un encuentro y que necesariamente se ha de ver, precisamente, ese día como de oportunidad. La propia Carta de la Agricultura Perinurbana insiste en ello, las importantes oportunidades a las empresas agrarias para comercializar sus producciones, sobre todo, debido a la proximidad del mercado consumidor, que cada vez es más sensible a los productos frescos, a la calidad, a lo que está viviendo, a lo que está viviendo, etcétera, etcétera, por lo que realmente estamos orientando. Por tanto, son realmente los espacios de oportunidad. Y por eso, entiendo yo que es muy interesante traer a colación en este foro, porque estamos hablando de estrategias alimentarias, de estrategias ecológicas, traer a este foro no solamente la idea de la calidad de un producto, la calidad de unas formas de producción y de la actualización, sino también considerar, y no como algo accesorio, sino como algo valioso, como un antiguo realmente valioso, la idea de que existe una dimensión cultural dentro de ese espacio productivo, una dimensión que se expresa evidentemente en un paisaje, en un paisaje agrario. Es la idea del mercado territorial, es decir, no es algo nuevo cuando vemos algo cuando se habla del productivismo o del post-productivismo, que se ha hablado muchas veces de activos no desorganizables y entre ellos la vinculación con la tierra, la vinculación del producto en un espacio concreto. Otra cosa es que efectivamente se haya desvituado, se haya mercantilizado toda esta cuestión, pero lo cierto es que efectivamente aquellas figuras, mejor dicho, aquellos productos amparados por diferentes figuras que ponen un valor en lugar, los productos de la tierra como sinónimos de identificar y de saber hacer, realmente ha funcionado. Insisto, otra cosa es la deriva de por dónde han aprendido estas cuestiones, se haya mercantilizado o no, pero efectivamente ese es un mensaje que acarga, la idea de la vida y la vida. Y precisamente esa es la cuestión, el saborear, la idea de saborear el paisaje tiene que ver precisamente con esa experiencia sensorial múltiple a partir de que hay unidad. Es decir, entender que los pagos, las tierras, los pueblos que son reconocidos que también en la memoria se asocien a productos específicos y que, consecuentemente, tienen un carácter de color, un carácter expresado en paisaje. Es decir, es la lituración entre el paisaje y la alimentación que, desde que, Mariano y Rafael Bartas expresaban muy bien cuando hablaban con propósito del paisaje, del parque agrario de Fuenabraza en Madrid, y señalaba expresamente cómo paisaje y alimentación convergen en la experiencia sensorial de la alimentación cuando el consumidor opta conscientemente por determinados productos locales frente a otros de procedencia más o menos de Cana y de Lima, convirtiéndolo o convirtiendo el acto de alimentarse en un ejercicio de comprensión con el territorio y de fortalecimiento de los datos de competitividad y confianza entre productores y consumidores locales. Por tanto, esa es una de las claves de la vinculación entre paisaje y alimentación. Y esa vinculación no deja de ser también una forma de asignación de valores. Y asignar valores y reconocerlos es también una manera de patrimonio. Porque falta que hay una patrimonio de la vinculación desde arriba institucional, un reconocimiento expreso, una marca de calidad marchando. A veces esa patrimonio responde a fenómenos naturales, es decir, viene o se nutre desde una identificación muy profunda de los objetivos o colectivos. y el concepto de territorio agrario histórico antes la señora concedora nos hacía, nos recordaba que recientemente había sido asumido por el ayuntamiento y la institución de Valladolid, el famoso pacto estatal de la soberanía alimentaria, la educación alimentaria y la sostenibilidad del territorio, nos habla de ese concepto de territorio agrario histórico. De nuevo, estamos de alguna forma otorgando valor a estos espacios, a ciertos espacios, por lo menos que se les reconoce y se les presupone unos valores determinados. Pues bien, esa cuestión entró prácticamente por una última cuestión que sí le gustaría recalcar, que es el paisaje como un recurso, porque evidentemente también se puede utilizar o se puede poner en valor como un recurso, no solamente para las actividades alimentarias, no solamente para producir alimentos, sino también evidentemente para dar salida a otro tipo de actividades que demanda la sociedad como un tipo de serabitación artesanal, el judismo pertenecado, el judismo, el autorismo, las actividades ambientales, etcétera, etcétera, que también, insisto, están recogidas en la Carta de la Revolución Peritual. Ponsecuentemente, evidentemente, estamos hablando de un reencuentro del campo con la ciudad. ¿Qué ocurre en el caso de Valladolid, puesto que hemos hablado de territorios, sí, pero en este caso de territorios muy concretos, ya muy, creo, alcanzados, muy tenidos a Valladolid y a su entorno? Bien, la primera cuestión es evidente, no tenemos aquí los grandes cuadros, las grandes escenas que proporcionan las huertas mediterráneas, de Valencia, de Murcia, de Huelga, de Ovaria de Granada, no tenemos aquí tampoco, qué sé yo, un gran juez cercano, pero sí tenemos, dentro de nuestra bobesia, ciertos paisajes, ciertos espacios que podemos acreditar con un cierto valor, un cierto en fin, o se puede acercarse el día del paisaje agrariano y lo visto. Esbojo muy brevemente cuáles pueden ser esos paisajes elevando a través obviamente de una infraestructura que va a ser clave decisiva precisamente en esta ciudad. Si uno analiza la famosa vista, la famosa vista, el gravado del dictador sobre el serrán cuando nos presenta la ciudad de Baylorí en el siglo XVI, pues el primer plano es una escena típicamente una granja de producciones que nos hablan de ese vínculo precisamente del entorno agránico y de la ciudad. Llamo la atención en algunas cuestiones, obviamente en la cultura extensiva, las escenas de glitia, de ferial, pero también en las cercas que individualizan particularmente espacios orientados a las producciones en portícolas, precisamente portícolas también, en fin, portícolas pero sobre todo portícolas no bien distribuidas en tablas y regadas y llamo la atención en esta cuestión también regadas fundamentalmente por artefactos no como para ejemplo recogidos que no dejan de ser más que las novias. Es decir, fundamentalmente esos espacios de riego tenían que ver con la captación de caudales o barrios, es decir, aprovechando que la ciudad se encontraba sobre las árboles. El famoso plano de aventura seco del año 1738 nos accedió también a la misma cuestión, la presencia de la agricultura bien dentro de la ciudad, en los propios espacios edificados, no edificados, sino en los recintos edificados, completamente en los conventos, en los palacios, ahí había, no recuerda José Carlos Salvelloso, ahí había efectivamente puertas decoradas, jardines y perjeres de complejo de instabilimiento, jardines no sólo para recorrer, para ver, sentir y disfrutar, sino para ser conidos, es decir, huertas, huertas en el sentido también fundamental, las casas, no solamente había que ir a los grandes palacios, hospitales o a los grandes conventos, también las casas ponían en subraveras despacios más o menos grandes que desempeñaban el papel de huertos, es decir, que realmente ahí estaba, ¿no? Bien, ahí estaba obviamente ese. Lo que ocurre es que es un problema y el problema serán las aguas, ¿no? Y el agua, efectivamente, va a limitar como para el abastecimiento también de la ciudad a través de una infraestructura de una gran importancia que será el canal del duero. El canal del duero está muy vinculado precisamente al empeño de una sociedad de la industria pastillana propietaria de la acercadera Santa Victoria ubicada muy igual con el ferrocarril que recuerdo que también en la Vega de Granada y también en Aranjuez. El proceso es muy similar, va a abrir, vamos a hacer caso de la línea de Arista, la estación de la fábrica de la Santa Victoria y todo ello está muy vinculado. Traían la materia clima incluso de este gran carbón pero evidentemente hay un espacio productor en las inmediaciones que se podía poner en valor si realmente explotábamos la infraestructura que se había generado para el restaquimiento de la ciudad. Se crea por tanto un espacio agrícola sumamente interesante a partir del canal, a partir de las fechas de Paldelga a partir de la acecha de Laguna a acecha de Valladolid y Simancas y luego la acecha de Cabezón y la Tista. Es decir, perdón, en este lugar de la boca. Es decir, en un espacio de una gran importancia unas 3.000 incluso las 20 hectáreas nunca se vallaba a 8.000 y se salaba inicialmente organizado y estructurado en tres grandes fechas productivas. Cingas, por un lado, fincas y las millas que vienen de la desamortización, por otro lado, granjas vinculadas al asentimiento no solamente hortícolas sino canavero etcétera etcétera de la ciudad y huertas. Huertas realmente pequeñas vinculadas a productos de temporada. Huerta de la luna, huerta de la Huerta de Puente del Vuelo de Valladolid de Simánicas con productos también muy arraigados en la tradición local, espárragos, fresas, tomates, cijutela, lechugas de Valladolid y merones de la luna de los santías ¿quién no ha ido a parte este tipo de producciones? Ahí ya partirían esos espacios de huerta que volvían más que reconocibles se pueden incluir en el pueblo americano en la serie del año 56 y 57 fundamentalmente en la carretera de Valladolid y en el camino de Villabaño en el caso de Tudela. El sur de la luna de Tudelo también en este caso alimentado por la acequia de la luna o también el espacio productivo de Puente del Vuelo. También el sur de la ciudad de Valladolid aunque aquí veníamos con la excepción de Gricias pero todo un espacio productivo rario vinculado fundamentalmente a las granjas que abastecían por el sur y en el norte a África. El paso de la ciudad a la aglomeración de la ciudad compacta a los procesos de expansión en el Máin y la Cítica y luego a la ciudad de Itusa va a generar efectivamente problemas que se concretamente completan en el proceso por un lado de la superficie agraria. Los datos nos ha anticipado antes Santiago pero bueno solamente fijaos en cómo la idea para la imagen de los años 30 esta es la imagen de 2010 el retroceso de ese espacio productivo ha sido muy importante. Los estabos horarios también se han establecido sustancialmente. Un paseo por el sur de la ciudad realmente nos da esta imagen de lo que eran los antiguos escenarios de las granjas vinculadas a ese tipo de granjas cultivas de granjas de ocio un resultado de la vida fijaos las infraestructuras de Arriego ahí están incluso está conmovedor cuando uno en verano ve por los almorrones circular algo inútil más allá del placer que provoca el observar el escenario se puede repetir en todos los ámbitos de su de la vida y de ese de la vida no donde siempre tenemos estas correctivas esas escenas ahí están las intrusiones del tiempo ya ocultas o al sumo destinadas a un tipo de producción ya muy excesivas lo mismo ocurriría en el caso de la muna de duero y tenemos las amenazas de gravedas de promociones y mundiales cuando directamente de lo edificado que se echa encima de la huerta la huerta de la muna realmente la germinal de la primorosa y bueno pues de alguna manera en cierta medida se conoce la comunidad por otras formas pero la escena de la cintia tradicional las entradas los árboles todo eso obviamente se va a dilucir detenido incluso de las infraestructuras del tiempo la ciudad nunca ha sido amable con el canal siempre ha manifestado una cierta hostilidad incluso de alguna posibilidad en los años 70 exigimos que lo tapen se hace referente a la estrategia a la estrategia de la provincia que finalmente finalmente se está enterrada después de salir de la fábrica de luz que está en este otro sector el canal ahí lo tenemos muchas veces pues fuera de escala está completamente arregulado por esas grandes infraestructuras modernas que adornan la ciudad pero que entreguen lo germinal lo realmente lo que realmente ha inventado durante años este tipo de agricultura pues cierto que hay nuevos valores es decir el canal pues realmente lo deja de resultar un gran atractivo desde el punto de vista natural sin colocar las sendas incluso también porque no a las recientes condiciones industriarias también efectivamente hay proyectos sumamente interesantes así que el transporte de nuevo porque no solamente considera por ejemplo el tema de los carriques el tema de la señalización por situaciones ambientales sino también efectivamente la reparación que no olvida por eso su función y la función es servir efectivamente para el solar pero también para la conexión del urbano con el rural atiende también a las superficies de las huertas de la huerta pero hemos pasado de la huerta se puede hablar de huerta o de productores de localizar si hablamos de esta cuestión y no voy a argumentar más efectivamente una cuestión clave es la casa la casa aparece en los años 60 un modelo francés que rompe claramente la conexión directa que existía entre el producto y el consumidor entre el productor y el consumidor en el mercado de Cantillo plaza del Caimbo la verdad es efectivamente ahora todo pasa por la casa los problemas de comercialización los problemas de los productores que son muy serios antes Guillermo nos apuntaba algunas de las cuestiones y Morepata en absoluto razón en los años 80 operaron 120 octelanos en los mercados centrales 120 actualmente están en torno a 20 esto se puede ir a MercadoRib y se puede comprobar realmente los producen entre 2,5 o 2 millones de libranos al año de los 100 que se comercializan a través de MercadoRib es cierto que efectivamente hay una gran guía es muy importante se ha sacado aquí y esa cuestión es clave cada vez debería haber más flexibilidad sí más flexibilidad en la oferta de locales para los pequeños productores porque ahora se ha tratado sobre todo con un gran producto que ahora efectivamente sale de la ciudad de su entorno y fijaos se va difundiendo próximamente hacia las inmediaciones vamos a decir es más o menos aquí sería un esquema donde aparecerían la disfunción de todos estos aspectos los huertos urbanos incluso aquí también se hace en fin hay dos parados incluso las huertas que todavía aparecen dentro de los conventos de la ciudad los huertos comunitarios los huertos municipales los espacios de huerta todavía que van quedando y sobre todo ya las grandes áreas de producción de hortícolas que salen fuera de la ciudad quedan muy poquitos en la ciudad este es Camino de Palomares Santiago me acaba de comentar que tiene ahí efectivamente los huertos que quedan en este sector pero claro este es el panorama que efectivamente aquí tenemos otro productor pero el resto esta es la estima desde los comentarios me limito a pasar rápidamente estas imágenes la toma la llevación desde el canal del duero de un antiguo que agregaba puertas de casasola ahí tenemos una expresiva esa imagen la acequia de las arcas reales en este caso este es todo el espacio que se ha vinculado especialmente a un gran acequia que sustrae la industria automovilística es decir ya no veía nada aquí están las acequias esta es la acequia de las arcas reales que luego pasa la autonomía en un sentido es decir el sentido para regar nada y luego efectivamente el retorno de la acequia de Valladolid que ya en el sur de la ciudad las acequias que van las tenemos este es el canal del duero y luego aquí a parcería es la rada de Valladolid ya no veía en todos estos sectores alguna parte de la universidad pero ya realmente escasa el sur de la ciudad todavía conserva y además es que remarca subraya con esta línea de arrores el paso de las antiguas iglesias androres rafales etcétera etcétera la imagen de la ciudad de Valladolid y la de la ciudad del Praga con todos los no lo he mencionado pero también deberíamos considerar los caminos históricos cañadas en este caso cañada de Puente Duero los problemas que existen en estos sectores los encuentros nítidos con la ciudad y efectivamente los encuentros de sus observaciones quizá lo más próximo a los viveros muy llamativos por otro lado o este espacio que parece que también se reconoce por otro lado que son aquí la huerta de la luna un poquito que va quedando efectivamente que la ya tenemos perfectamente representada con sus productos de temporada bien el campo bien el invernadero Tudela de Duero que se ponía antes como ejemplo es muy expresivo muy llamativo la mayor parte de esos nuevos productores fundamentalmente tomando aguas del canal supletorio no tanto de las arquezas históricas como del canal supletorio venían recientemente reformado y que efectivamente nos permiten tener esa panorámica las 30 hectáreas de las que hablabas Santiago del cultivo ecológico del espárrago en Tudela pero todavía nos encontramos espacios con mucha personalidad ahí estaba la huerta de Tudela y de hecho ahí está esto es lo que hay esto es lo que va a quedarlo ¿no? Dejaos como se vincula la huerta ese modelo huerta-chale es decir una vieja se va reconvirtiendo algunas parcelas porque ha dado vías muy interesantes ahí está la rayadera verde si no recuerdo mal en este sector de la ciudad ¿no? pero la huerta sigue también viviendo como evidentemente en este caso una forma de ocio la mayor parte de la huerta histórica ya digo está dentro de ese proceso de ocupación urbana no de huerta de ocio también es bien que aparecen las nuevas formas de producción es decir que ahí está la semilla generando esas huertas de las nuevas maneras de entender la producción huertos ecológicos como yo en menor fortuna ahí están asentados pues manifestando esas iniciativas o bien evidentemente los huertos ya propiamente esto son los de INEA de los que se llaman de los que se llaman en fin ahí están los espacios de producción con su personalidad con sus problemas y yo creo que con esto pues vaya para concluir básicamente yo suscribo las palabras que comentaron le digo Rafa Mata y Carolina de Acamán cuando hablaban de las producciones arias locales con calidad y autenticidad pueden ser una oportunidad para el territorio en particular para estas huertas para estas lejas carentes del proyecto existen en Valladolid también las que tenemos representadas existen también sobradas experiencias nacionales internacionales sobre lo que obviamente a quien se puede hacer hay herramientas para presentar y para la custodia territorial existen instrumentos en Valladolid hay que subrayarlo y ya estamos en esta casa invitados por el Instituto de Jurística se hicieron las arias de interés tan científicos pues tan sin duda marcaban el camino en esta misma dirección por tanto yo ya lo dejo aquí os agradezco la atención perdonad por el atropello pero bueno solamente quería expresar un poco esta dimensión también que tiene esta estrategia linda muchas gracias lo dejo aquí es un poco lo dejo Gracias.